Música Excelencia y liderazgo en la raza merino, estancia y cabaña a los manantiales, la más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia Argentina. Segundo bloque del programa de la Patagonia Sur Sur desde el Estancia y Cabaña Cóndor, en el sur de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Ustedes están viendo una cantidad de animales muy importante. Mantener, producir estos animales es un trabajo muy especial. Lo más importante es el agua. Por eso, este establecimiento tiene 169 molinos y 14 bombas sumergibles. Todo esto es parte de la inversión de un establecimiento en la Patagonia Argentina. 17 años haciendo asado. Sí, 7 años. ¿Siempre fue igual? ¿Fuiste mejorando? No, fui mejorando, sí. En principio no tan práctico, pero voy mejorando. Año a año voy saliendo mejor. De aquel primer asado a hoy, ¿qué cambio hubo? Y hubo un cambio, porque primeramente uno a veces le apura un poco el juego, ¿viste? Y después uno se va corrigiendo que nos hay que apurar mucho para que el asado te salga bien. Todo asado que se hace, para hacerlo bien hay que salir tranquilo, para que te salga perfecto. Sí, un asado apurado nunca es bueno. ¿Siempre fue cordero? Siempre fue cordero. ¿Un año complicado hubo alguna vez? Sí, hubo años complicados que nos flameaban los asadores así, con los vientos muy fuertes y tuvimos que calzarle con hierro, con caño para sostenerlo y no caen todos. ¿Y este año bien? ¿Más tranquilo? Más tranquilo. ¿Y tenés ayudantes? ¿Siempre los mismos o los vas cambiando? No, van variando los ayudantes, sí, pero siempre. Esto que tengo, por ejemplo, uno es mi hijo y el otro es mi nieto. ¿Uno es tu hijo? Sí. ¿Y otro es tu nieto? El otro es mi nieto, sí. ¿De orgullo? Sí, ¿qué le parece? ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Vos le fuiste enseñando a hacer cómo hacer el asado? Claro, y le estoy enseñando ahora. Por ejemplo, un secreto, que le decís, mirá, necesito que haga esto. Sí, hace así y cuando el cordero, vos ves el asado que va haciendo este movimiento es porque está cocido. Y si ese cordero no hace ese movimiento distinto al otro es porque está faltando. ¿Por movimiento? Sí, por movimiento. Sí, cuando el cordero se empieza a quebrarse los coditos o a hervir las partes de las costillas o entre medio de las paletas, porque el asado vaya tranquilo porque el asado está cocido. Ese es el secreto tuyo acá del asado del cordero. Sí, y el otro es echarle, cuando te trae, adobarle todo con ajo y sal y después para que tenga un buen sabor. Para que tenga una buena salmuera. ¿Solamente salmuera? Y si no, no se pega, cae todo. ¿Y cuántas horas te lleva? Sí, tres horas, tres horas y cuarto, ahí llevo todo. Yo cuando yo quiera comer, hace rato que están listos todos los corderos esperando ahí, despacito. ¿Este año qué cantidad de animales son? Son 19. El año pasado hice 20. Pero hubo años que hicimos hasta 24. En esta época yo arranco los primeros días de febrero y empiezo a hacer la revisación de los borregos que se van a vender en el remate. Y después en la cabaña hago la revisación de todos los borregos y carneros y borreas que van a ir a la exposición de Río Gallegos. Después junto a mi padre vamos seleccionando toda la hembra que va a quedar para la estancia. Y la que va a quedar para la venta del remate. Y después, bueno, se saca lo que va a descarte que es muy poco, pero bueno, eso ya se va vendiendo. Cuando vos decís que la revisan, ¿qué revisan? ¿Todo completo? ¿Animal por animal? Todo. Uno por uno, así que revisamos unos 10.000 animales en total. Revisamos en los machos, bueno, toda la parte de los testículos, de la boca, ojos. Tratamos que no tenga ninguna tara dentro de la raza. Entonces dejamos lo que realmente le va a servir al cliente. Lo que estoy viendo es que los animales realmente van teniendo un tamaño acorde para la parte carnicera. Ya son animales bien largos, con mucha costilla y sin descuidar, por supuesto, la cantidad y calidad de lana. O sea, dentro de lo que se puede, se trata de seleccionarlo lo más fino posible, pero sin dejar de lado el tamaño. O sea, el tamaño del córdial original es un tamaño muy chiquito y lo que estamos tratando de lograr es un tamaño acorde a los campos, o sea, que se pueda mantener en los campos en donde están. Acá se usa toda genética que lo que no va a exposición se queda en el establecimiento y son animales precoces que crecen muy rápido y que van a faena y logrando muy buenos rindes. Uno va tratando de lograr el mejor animal, el que se adapte lo mejor posible a la zona donde se va a criar. Y bueno, con esa selección, más los padres que se van eligiendo, tantos nacionales como internacionales, vamos tratando de lograr esa conjunción. Es algo difícil, que se tarda muchos años, pero bueno, se logra, se logra con esfuerzo, se logra. ¿Y hoy con lo que es la carga de datos de animales, seguimiento y todo eso? Sí, eso es muy importante, pero es algo más, tampoco hay que cerrarse solamente los datos. La parte fenotípica tiene mucha importancia y la parte de los datos, por supuesto, te va a ayudar a elegir animales que te pueden servir a vos, particularmente en tu establecimiento. Entonces, uno cuando va a elegir un animal, si bien tiene que orientarse por el tipo de animal, si tiene datos va a ser muchísimo más valioso, porque a ciencia cierta va a saber lo que puede llegar a producir ese animal a futuro. Por supuesto, esos datos hay que tomarlos en serio y, por supuesto, también es importante que tengan mucha descendencia también esos animales para que la evaluación sea más consistente. En su descendencia saquen grandes campeones, el que sigue líneas para campeonatos, o que saquen buenas hembras o buenos machos para sus establecimientos. ¿Y a futuro qué están buscando? Sí, nosotros seguimos buscando animales bien largos, despejados, de buenos aplomos y con lana fina dentro de los parámetros de la raza Corriott. Estamos usando un carneo uruguayo que nos está dando muy buenos productos y después seguimos unas líneas neocerlandesas y australianas que también tienen sus componentes importantes dentro de la genética de cóndor. En primer lugar, creo que hemos visitado el sur a Río Gallego, su exposición, donde estuvimos trabajando como jurado. Y más allá de la muy buena muestra, pero también es una obligación como correalista venir a acompañar al remate de cóndor, que es el remate más grande del mundo en lo que respecta a Correal. La hacienda que está mostrando, tanto las 4.000 borregas como las 4.000 ovejas, de excelente calidad y muy buen estado. Y los borregos que vi, no sé si son 200 o 250, con un gran desarrollo y mucha calidad. Espero que ahora que se va a producir el remate que lo tengan un buen éxito. Antes de irnos a la pausa, una información muy importante de lo que es el camino, lo que es la comunicación en este lugar. Esta estancia tiene 1.100 kilómetros de caminos para llegar a sus puestos y solamente el perímetro de la estancia tiene 240 kilómetros. Todo esto es mantenido por la propia estancia, con una moto niveladora y también, algo muy importante, la capacitación de las personas. En el próximo bloque vamos a continuar desde aquí, desde la estancia Condor Viendo, el remate número 18 de esta importante estancia y cabaña del sur de la República Argentina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!